Mi nombre es Noé Cáceres, tengo una marca que se llama House of We, que la fundé junto a mi pareja hace cerca de cuatro años, y estamos emprendiendo en el ámbito del cannabis, generando contenido educativo e informativo. Tenemos una tienda online, la tenemos en Shopify, y eso ha sido un poco lo que hemos estado haciendo estos últimos años, y en base a eso después surgen un montón de cosas interesantes que ya podemos ir hablando a medida que transcurra la entrevista con contenido orgánico, dificultades en sectores que tienen información muy restringida, que seguramente a más de algún emprendedor le va a tocar en algún momento, quizá en temas como por ejemplo Sex Shop, que también hay bastantes, son temas delicados, entonces hay que tener un abordaje y ojalá saber un poquito a qué uno se va a enfrentar antes de meterse ahí, porque a mí en lo personal no sabía las dificultades con las que me iba a enfrentar en el ámbito del contenido, y me la encontré ahí de frente, pero bueno, parte del aprendizaje. ¿Tú eres de Viña? Sí, actualmente estoy viviendo en Viña, nací en Valparaíso. ¿Y tu tienda es 100% online o también tienes tienda física? Online. Cuando nosotros partimos esto, algunas personas nos decían, los más chapados a la antigua, como se dice, pero ¿por qué no hacen una tienda física para que vendan y la cosa? Pero nuestra perspectiva siempre fue mirando en el largo plazo, cómo se está moviendo todo, obviamente lo digital es súper súper relevante y ahí hicimos empezar nuestra tienda y asociarla obviamente a una marca que es lo que estamos intentando construir, sobre todo ahí con harto esfuerzo, generar una marca potente que es lo que queremos hacer. Bueno. Oye, ¿y cómo se te ocurrió hacer esto? Mira, aparte por mi interés, que yo tenía un acercamiento con el tema del cannabis, información referente a este tema desde adolescencia. Entonces, cuando estaba trabajando en Santiago, mi primer empleo profesional, a todo esto siempre he querido desde muy pequeño emprender, siempre fue mi sueño, generar empresas, tener gente, hacer ese tipo de cosas. Y resulta que cuando me despidieron de mi trabajo en un banco de inversiones en Santiago, tocaba decidir qué hacer para más adelante. Y en ese momento dije, es ahora o después se me va a pasar el tiempo y voy a estar metido nuevamente en una organización súper grande, siendo un número más. Y estando ahí apalancado, ahí como en la matrix, por así decirlo, y llegó el momento, hay que hacerlo. Entonces, justamente... ¿Cuánto llegué en ese minuto? A unos 25. A unos 25. Ah, ya. Y esa era tu primera pega. Sí. De hecho, estando en la pega cumplí 25. Entré a la pega con 24. Y justamente también, como era un banco de inversiones, siempre hay pantallas con información, noticias, y estaba pegando mucho el tema de lo que estaba pasando en California con la legalización allá. Entonces, eran cosas que también iban resonando en mi cabeza y cuando llegó el momento de salir ahí dije, hay muchas oportunidades para el futuro. Canadá, Estados Unidos, Israel, Alemania, etcétera. Son países que han avanzado muchísimo. Ese desarrollo algún día va a llegar a Chile y yo quiero ser parte de eso. La industria ya relacionada a este tema está mucho más madura de lo que está acá. Acá estamos en pañales respecto a temas del cannabis. Y yo pienso, mi opinión, mi creencia es que en algún momento ese desarrollo va a llegar acá y vamos a necesitar marca, empresas que conecten también a productores con el consumidor final. Nuestra empresa es directa al consumidor. Nosotros hablamos con el consumidor final. Entonces, también actuamos como un canal de información y de comunicación entre productores y el usuario final. Entonces, esa fue como un poquito mi perspectiva y vi, por supuesto, la oportunidad que había en ese momento también del canadie en Chile, en el sentido de la información y la educación. Porque yo, obviamente, desde mi experiencia como usuario, me pude dar cuenta que había una carencia enorme en el ámbito de comunicación, de educación, de información respecto a este tema. Nadie hablaba desde una perspectiva un poco más profesional. Nadie... Mucho tabú. Mucho tabú también. Es un tema súper interesante también todo el tema de la estigmatización, porque lo que nosotros hacemos creemos que contribuye específicamente también a ese tema, a dejar atrás los tabús. ¿Por qué? Porque parte de nuestro trabajo es investigar cuestiones que ya han surgido el conocimiento en otros lados, pero que acá no ha llegado. De partida, muchas de las investigaciones que se hacen están en inglés, acá la gente no maneja mucho inglés, entonces se pone más lento todo ese tema de aprendizaje y de interiorizar todo ese conocimiento que surge afuera. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros también, mi pareja es psicóloga, entonces vemos investigaciones, traemos ese conocimiento, lo generamos en un contenido que es amigable para el usuario que consume nuestro contenido y ahí estamos hablando de cosas que antes fueron o que ahora incluso son mitos, pero que han estado así por simple ignorancia. Entonces ahí hay harto que hacer y el tema del contenido es súper interesante y es lo que nosotros más le dedicamos también esfuerzo, porque el contenido gratuito para la gente creemos que es una súper buena herramienta para construir una marca. Y es lo que estamos haciendo y poniendo de harto esfuerzo en este momento, desde que creamos House of Weak. Sí, y hasta ese minuto, hasta que estabas ahí como en esta pega de Santiago, nunca habías hecho nada relacionado con eso, ningún negocio o tampoco había ahí empezado ninguna comunidad antes de eso, como que todo tu punto cero fue cuando te echaron de la pega. Respecto al tema del cannabis, sí, pero desde el ámbito del emprendimiento, yo desde chico he tenido como mucha cercanía a todo el tema de pequeños negocios y siempre estuve moviéndome mucho en diferentes cosas. Anecóticamente te puedo contar que, bueno, de partir de mi primera experiencia como acercándome al cliente fue, mira, mi padre falleció cuando, pucha, nosotros teníamos unos, yo tenía unos siete años, mi madre quedó con tres hijos y ella siendo funcionaria de la Universidad de Valparaíso, buscó formas para complementar su ingreso. Entonces una de esas formas fue la venta de camarones y locos. Y yo, mi hermana y yo íbamos, nos paseábamos por todas las facultades entregando camarones y locos mientras mi mamá contactaba a sus conocidos. Entonces fue mi primer acercamiento con el mundo de los negocios, después ya de más adolescente vendí pan, vendí alpajores, vendí paltas. También en la universidad tuve la oportunidad de irme a un intercambio a España y ahí también fue cuando hice mi tesis, etc. Y para juntar Lucas también, una de las formas que hice fue vender paltas, vendí más de 150 kilos de paltas en unas dos semanas y siempre he estado como con él, con ese gustito de generar cosas propias y no simplemente decir, ah, mira, me faltan lucas, voy a ir y voy a meterme en un trabajo y de ahí tengo que sacar mi ingreso. Sino que un poco este espíritu emprendedor que muchos de nosotros tenemos y que estoy seguro que mucha de la gente que ve tu canal también debe tener cositas que uno va experimentando desde más pequeño. Eso principalmente también. Claro, es como que una pequeña cosa te lleva a la otra y tampoco como que se va creciendo y va haciendo cosas cada vez más grandes. Son aprendizajes al final. Son como cosas que van impactando de pequeñas formas que quizás uno no se da cuenta en el momento, pero van impactando y después se van transformando en nuevas formas de ver los recursos, cómo administrarlos. Te cuento, por ejemplo, cuando tenía unos 15 años, había juntado unas 350 lucas y a los 15 años compré acciones en una compañía que se llamaba Compañía Cerro del Pacífico, CAP, y unos meses después Chile firmó un acuerdo con China y esas acciones se me doblaron y así siento, obviamente, una cantidad de dinero muy pequeña, pero para una persona como yo, súper cabro chico, que estaba lucas. A los 15 años era, para tener 15 años, mucha plata, más plata es la que uno necesita. Sí, y para la época también quizás era un poquito más, pero a lo que voy yo que son cantidades pequeñas, pero que yo en ese momento me di cuenta que mi cuenta de ahorro en Banco Estado no me daba nada y que había que ver otras formas de poner esas lucas que en ese momento yo las tenía como ahorro y yo nunca he sido una persona así consumista que diga, ah, voy a juntar o voy a hacer esto porque quiero comprarme el celular o porque quiero comprarme ropa, no. Y hay otra cosa también súper interesante que me gustaría compartir con la gente que nos está viendo, que el ahorro es algo sumamente importante si estamos emprendiendo. Nos va a dar la posibilidad de tener un poquito más de libertad, sobre todo al principio que necesitamos más liquidez. Entonces, no gasten en fiesta, en diversión, en ropa, en tomar alcohol, que muchos jóvenes también gastan harta plata en eso, y ahorren, ahorren, ahorren porque cada peso cuenta, sobre todo en las primeras etapas cuando uno emprende. Sí, totalmente. Y es un súper buen hábito también, porque cuando uno emprende también, aunque te empiece a ir bien, uno de repente se confía mucho y empieza a gastar un poco más como en cosas que no son tan necesarias, hasta que llegan cosas como lo que nos están pasando hoy día, no solo en Chile, sino que en el mundo, que cubría mucho negocio cerrar, y ahí es cuando uno dice, chuta, ¿por qué en verdad no fui más precaído con las utilidades que estaba teniendo? Entonces, es un súper buen hábito, súper buen hábito ahorrar, ojalá internalizarlo como algo cotidiano. Claro, porque imagínate, cuando empiezas a gastar demasiado, te haces dependiente del dinero, y cuando eres dependiente del dinero, vas a haberte obligado a tener que buscar una fuente que quizás va a ser un trabajo, y ahí después te va a complicar todo el tema del emprendimiento, entonces, parte ahorrando lo que más puedas, si es que estás por emprender y estás trabajando, ahorra, 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 para que cuando llegue el momento, tenga un poquito más de libertad. Eso es lo que yo he hecho, me ha ayudado. Totalmente, qué buen consejo ahí. Oye, y entonces, cuando saliste de esta pega, ahí dijiste, me voy a meter en este mundo del cannabis, y creaste House of Witt. ¿Cuánto tiempo pasó desde que saliste de esta pega, hasta que viste los primeros pasos en este emprendimiento? Una o dos semanas. Ah, sí. Estaba viviendo en una pieza junto a mi pareja en Santiago, mi pareja justo estaba de viaje, mi pareja, su familia no es de acá, es de Chile, y me despidieron, y yo dije, algo tengo que hacer, y ya venía viendo el tema del cannabis, y venía dándole una vuelta, y lo primero que hice fue hacer un pequeño estudio de mercado en Santiago, me parecía por un montón de grow, buscando información, viendo qué tal era la información que entregaban físicamente a las personas, y ahí reafirmé aún más la necesidad de generar contenido educativo, informativo para la gente, porque cuando vas a las tiendas y le pasa a todo el consumidor, lo único que se encuentra ahí es con vendedores que te quieren vender el producto, probablemente el producto más caro, y no necesariamente educarte, ni entregarte una información que sea de calidad, y que realmente te vaya a servir tanto para tus procesos, como también para ti como usuario, que hay todo un tema del consumo responsable, que es algo que nosotros le damos muy duro, porque creemos que es muy importante que la gente interiorice. Y eso además te permite desarrollar una relación de mucho más largo plazo después con todos tus clientes. Absolutamente. Y bueno, aparte del tema de visitar Grow y hacerlo ahí, justamente esto de terminar mi empleo en Santiago, combinó con una expo que se hace en Santiago, y me fui a meter de inmediato también a la expo, a buscar ya los primeros proveedores, que son empresas de otros lados, que vienen acá y se juntan ahí en la expo a mostrar sus productos, sus servicios, y ahí fui, hice también mis primeras averiguaciones, y después ya, después de unas dos semanas, tres semanas, que me despidieron, volví a Valparaíso, a vivir en una pieza, y a partir de ahí con mi pareja, porque vivir en Santiago era súper caro, y desde la alimentación hasta la rienda era súper caro, en comparación a Valparaíso. Entonces, con los ahorros que habíamos juntado, el quiniquito, aparte cuando estuve trabajando, ahorré muchísimo, comía súper barato, me devolvía a la casa, a la pieza a pie, ahorrando, ahorrando cada centavo, llegamos a Valparaíso, a una pieza, y ahí empezamos los inicios de House of Witt, mi pareja y yo, y al principio fue súper duro como todo, y a todas las personas que emprendan, o que emprendieron, van a conectar con lo que estoy diciendo, que al principio es súper, súper complicado, y uno es impaciente, y uno quiere quizás las cosas que funcionen más rápido, y es cosa de mirar el futuro, visión a largo plazo, las cosas se van a ir dando, si es que uno es constante, si es que uno realmente le mete pasión, si es que está haciendo, o trabajando en un tema que realmente le gusta, y así es como nosotros hemos ido avanzando, y poquito a poco fuimos construyendo nuestro equipo, fuimos haciéndonos conocidos, fuimos generando contenido en las redes sociales, aprendiendo mucho de eso, pruebas y errores en todas las redes, y ahí construimos ya una comunidad en general, entre todas las redes que tenemos, superan las 400.000 personas, entonces, todo ese esfuerzo que le dimos, sobre todo los primeros dos años, en el sentido de que lo pasamos, quizás mal en algunos momentos, dan los resultados después, entonces, hay que ser paciente, y de a poquito uno va construyendo su marca, haciéndose conocido, generando cliente, imagínate, al principio, no generábamos ventas, y muy poco, muy pocas ventas, entonces, es complicado, es complicado, pero eso que te digo del ahorro, y lo que te comentaba al principio, te ayuda también a tener un poquito más de tranquilidad, a saber que puedes pagar el arriendo, a saber que puedes tener un tiempito ahí, para experimentar y aprender. Totalmente, y entonces, House of With, nació a las dos, tres semanas, ya tenías tu página web, tu tienda online, con tus productos, que estás vendiendo. No necesariamente, sino que partió la idea, porque después, cuando volvimos al paraíso, iniciamos actividades, y ahí empezamos un proceso, de ver cómo hacer nuestra tienda online, nuestra primera tienda, que duró online, como dos meses, fue una tienda que hizo un diseñador, que también cachaba de programación, pero nosotros nos dimos cuenta rápidamente, que eso no funcionaba, y ahí dimos con Shopify, y Shopify, para la gente que conoce Shopify, o para la gente que nos está, mirando, escuchando, si es que van a emprender, una buena plataforma de e-commerce, es Shopify, te da una solución, brutal ahí, y, y hay que aprovechar, esas soluciones digitales, que hay al alcance de la mano, si por una mensualidad, puedes tener tu tienda, online, online, entonces, luego, después de esos dos meses, que tuvimos esa página, y que no estaba funcionando, nos metimos a Shopify, y ahí la hemos ido desarrollando, y hemos ido aprendiendo muchísimo, y metiéndole a tu trabajo, y, y, y bueno, así, se fueron sucediendo las cosas. ¿Cómo funciona la parte legal, o tributaria, en todo lo que tiene que ver con lo relacionado a cannabis? Porque uno se imagina, casi que es como terreno, no permitido, o, muchos, se van a meterse en algo así, pero, por alguna razón, también hay harto growth shop, la verdad que, en ese sentido, no hay ningún problema, porque todos los productos que vendemos, son absolutamente legales, se venden con boletas, ¿vale? Son, imagínate, vaporizadores, productos de parafernalia, productos de cultivo, productos de CBD, productos que, que tributan, o sea, no hay ningún problema con que, no sé, con que lo estemos haciendo como en negro, por así decirlo, entonces, desde el principio no tuvimos ningún, ningún problema en ese sentido, y, y bueno, en Chile igual vemos que hay un desarrollo ahí, de una pequeña industria, que hay muchos growth, hay, hay gente comercializando productos, y se hace en forma absolutamente legal, y, y va a seguir avanzando, como digo. Pero, por ejemplo, en términos como el giro, el inicio de actividades, ¿cuáles son los, los, los comunes para este tipo de, para este rubro? Mira, es que de partida nosotros también vemos temas de, de publicidad y marketing, entonces, parte de uno, uno de nuestros giros, pero también venta de, de productos, eh, especializados por internet, cosas así. Ah, ya, sí. Exactamente no, no me acuerdo de, de los rubros exactos, pero como venta de productos especializados, publicidad y marketing, son algunos los que tenemos. Eh, también hay uno de venta de semillas, eh, ese tipo de cosas. Y ahí, tú quisiste, te asesoraste con un contador, o también fue algo que, hablando con distintos, con distintas tiendas, como que fuiste, eh, entendiendo cómo funcionaba? Eh, bueno, tuvimos un contacto ahí con un conocido, que era contador, fue quien nos llegó como la contabilidad al principio, y, después mi, mi pareja también veía como el tema de las declaraciones, porque al principio es sencillo cuando uno tiene una empresa que, que vende muy poco, y, y después se va complejizando todo, hasta que ya, bueno, llega la necesidad de, de recurrir quizá a una asesoría contable, más, más constante, más especializada. Pero, la verdad es que todo ha sido, y todo fue desde el principio, autoaprendizaje, internet, en internet el conocimiento está absolutamente democratizado, cualquier persona puede hacer una empresa en un día, es súper sencillo, cualquier persona puede aprender lo básico de contabilidad, lo básico de, de cómo generar contenido, todo lo básico, lo aprenden, lo básico y lo especializado lo aprenden en internet, entonces no hay ninguna excusa para, para no montarse una empresa para lo que a uno le guste. De hecho, aprovecho para pasar la publicidad, justamente en mi canal de YouTube hay un video de cómo crear una empresa en un día, o sea, analizamos como el paso a paso, y lo hice con un abogado que trabaja justamente ahí, y, en los próximos días voy a subir un video acerca como tema de inicio de actividad, y como todo el tema contable, para que también las personas como que se vayan, familiarizando con los temas principales, con todas estas obligaciones que tienen que cumplir al Partido de Emprendedores, así que, imagínate, el dato. El dato, felicito tu aporte, porque de verdad que, al principio hay mucha gente que anda buscando información, entonces mientras más fuentes de información haya, mientras más canales informativos hayan, mucho mejor, eso aporta ya que la gente se simplifique en todos los procesos, así que vamos a estar viendo ese video. Buenísimo. Oye, y entonces con la primera tienda que armaste, no vendiste mucho, o nada, y después cuando ya te cambiaste a Shopify, ahí fue cuando empezó a funcionar mejor todo. A automatizarse todo mucho más. A automatizarse, dijiste? Sí, mucho más, porque al principio con la primera tienda, al final las ventas se terminaban concretando por redes sociales, y no a través de la tienda propiamente tal. Perdón, se cortó por redes sociales, dijiste? Con la primera tienda que teníamos, o sea, la primera tienda online, las ventas se concretaban principalmente por redes sociales, y no por la técnica, o sea, no por la plataforma propiamente tal. Entonces, lo que Shopify nos dio fue esa automatización, por así decirlo, de la venta, y que todo se generara ahí, y que después te llegara ahí el pago, y el sistema de pago todo integrado, entonces, una facilidad enorme, sinceramente. Sí, también he hecho un par de páginas por Shopify, también hay un tutorial de Shopify en mi canal, y la verdad que facilita la vida, o sea, nada que decir ahí, espectacular. Y cómo te fuiste siendo conocido? Porque en ese minuto, armaste tu tienda, abriste tu red social, me imagino que lo que abriste ahí fue, no sé, Instagram, Facebook quizás, y nadie te conocía hasta ese minuto. Sí, no, nadie me conocía, como se dice, ni en pelea de perro. Y esa es la parte más difícil también, o sea, cómo realmente, porque puedes tener una tienda súper bonita, que tal, dice un diseñador, puedes tener unos productos espectaculares, los mejores del mercado, puedes, hasta tener los mejores precios, pero si nadie te conoce, nadie te va a comprar, entonces, cómo se da ese primer paso? Si es que no tienes una marca, nadie te va a comprar, y lo más importante es construir tu marca para el largo plazo. Nosotros partimos creando contenido en Facebook, ahí empezamos a generar diariamente contenido informativo, educativo, y empezamos también a compartir en los grupos que habían en Facebook. Los grupos funcionaban en esa época súper bien, y Facebook funcionaba súper bien. Después nos fuimos dando cuenta, construimos una comunidad de unas 30.000 personas en Facebook, y después nos fuimos dando cuenta que el reach, el alcance, bajaba muchísimo. ¿Y por qué? Porque Facebook le empezó a dar muchísimo más a la publicidad, entonces, por ejemplo, nos ponía un post que a nosotros no iba bien, Facebook nos ponía un cartelito que decía, paga un anuncio y dale un boost a tu post. Entonces yo le daba click, y después Facebook me decía, tú no puedes hacer anuncio porque tu tema es cannabis. Entonces, uno quedaba ahí de brazos cruzados, y se hacía un poquito más lento, entonces, también empezamos a darle a Instagram, y empezamos ahí a generar contenido también en Instagram, y algo que me parece importante mencionar acá, porque lo que más me gustaría entregar algo de valor a las personas que nos están viendo, es que si vamos a crear contenido, el contenido se trata de dar, y no de poner a vender ahí en tu red social. No se trata de que empieces a subir producto, porque eso a nadie le gusta que le vendan en una red social, que uno se pone ahí a pasar el día, a pasar el rato. Entonces lo que tienes que hacer ahí es poner contenido de valor, responder preguntas que la gente se haga, y eso fue lo que fuimos haciendo, tanto en Facebook como Instagram, y después en YouTube también lo mismo, y ahí empezamos a entender la utilidad y la potencia que tienen las redes sociales para construir tu marca, para comunicarla. Comunicación es algo sumamente importante de que toda marca tiene que darle muy duro, en el sentido de que tienen que enfocarse en comunicar al consumidor, a su audiencia, lo que hacen, su proceso, darle información de valor, responderle sus preguntas, generar contenido en base a sus preguntas, y eso la gente lo recibe muy, muy, muy bien, después te empiezan incluso a apreciar, después que pasas de ser una persona desconocida, empiezas a ser un poquito más conocido, luego ya te empiezan a querer incluso, y ahí se genera una relación de amistad, al final la gente que te sigue, tu audiencia, terminan siendo tu amigo, en el sentido de que te preguntan cosas, tú respondes, tú ayudas, necesitan ayudas, tú respondes, entonces eso es lo que fuimos haciendo en el tema de redes sociales, y es una estrategia que sinceramente nos ha ayudado muchísimo, nos ha abierto muchas puertas, nuestro contenido se consume en países de habla hispana, no solamente Chile, sino que Argentina, también España, Colombia, México, y de todas partes nos escriben, y no solamente usuarios o consumidores del contenido, sino que también marcas que son del sector y que también les interesa comunicar al cliente final, entonces es algo que se genera súper interesante, solamente porque uno está dándole valor a la gente, y obviamente hay una parte de esa gente, de esa audiencia, que termina comprándote en tu tienda, porque te conoce, porque confía, porque te tiene aprecio, y es así como se van dando las cosas, porque nosotros no podemos hacer publicidad, por ejemplo, para vender un producto, o para anunciar un contenido. ¿Qué otros tips como para construir esta comunidad? A mí se me ocurre, primero, ponte tú, no sé, como la constancia, porque tampoco se ve mucho como subir un super post una vez a la semana, y el resto de los días como que no hacen nada, o sea, la constancia realmente, por lo menos desde mi punto de vista, sobre todo cuando uno está partiendo, es todos los días tenés que estar subiendo un post, ojalá a la misma hora, no sé por qué, pero, o sea, buscar como esa hora donde hay más personas conectadas, y eso uno tiene spray y error, yo creo que la constancia es súper clave, o sea, todos los días estar ahí encima, y lo otro, la rapidez, o sea, la rapidez de comunicación, o sea, si alguien te hace una pregunta, te hace un comentario en un post, o te envía un mensaje, si pasas ahí dos días sin contestar ese mensaje, no va a funcionar, o sea, yo creo que es clave, clave, clave la constancia y la rapidez para responder a los mensajes. Si es que tú no respondes, es porque no te importa tu comunidad y estás desde un punto de vista de ego, en el sentido de que tú compartes para tú compartir lo que a ti te dé la gana. Entonces, responderle a la gente es sumamente importante, conocer tu audiencia, creo que es un tip que puedo dar ahí a la gente que quiera crear contenido en red social, porque es un proceso de aprendizaje en el cual uno se da cuenta de cuáles son los intereses de la gente, cuáles son las preguntas que más generan, qué productos le gustan, qué temas quieren tocar, preguntarle a tu audiencia qué temas te gustaría ver en nuestro contenido, la constancia, como súper bien dices, estar todos los días compartiendo información y ojalá que tu comunicación sea en múltiples plataformas. No puede ser que solamente, y bueno, hoy día también escuchamos muy potente el concepto, que hoy en día también escuchamos muy potente el tema de Omnichannel, múltiples canales para vender, pero también múltiples canales para comunicar. ¿Por qué? Porque hay un cierto segmento de tu audiencia que va a estar en Instagram, hay otro segmento que va a estar en YouTube, hay otro que va a estar escuchándote en podcast, porque le gusta más ponerlo en la mañana mientras hace su actividad, mientras hace deporte y escuchar. La gente consume contenido de diferentes formas, entonces no puede estar siempre tú haciendo lo mismo, sino que tienes que estar también innovando en todas las formas de comunicar, que es algo que nosotros estamos constantemente pensando, porque a toda la gente que quiera meterse ahí a conocernos, House of Witt en YouTube, House of Witt analizando siempre el contenido, cuáles temas generan más interés y en base a eso generar más contenido ahí, entonces conoce a tu audiencia, sé constante, utiliza las diferentes plataformas, es que Instagram es gratis, YouTube es gratis, Facebook es gratis, no necesitas pagar para comunicarte con la gente, entonces hay muchas personas que dicen, ah ya voy a emprender y voy a hacer Facebook Ads y ahí ya ahí está la pega hecha, el trabajo es la marca y la marca se construye en base a valor, en base a entregar cosas que a la gente le sirvan y hacerlo constantemente y darte cuenta que en un principio vas a recibir cero y por ejemplo yo te contaba el otro día en YouTube nosotros recibimos cero por view, ¿por qué? porque YouTube no pone anuncios en nuestros videos porque están en un tema restringido, entonces dependiendo de lo que hagas ponerte también en tu contexto pero darte cuenta que lo más importante al final es entregar es dar como dice la Biblia o por ahí dar para recibir no sé si hayas escuchado dar para recibir eso se trata dar, 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 dar y en algún momento alguien se va a motivar a comprar en tu tienda en algún momento alguien se va a motivar a anunciar en tu plataforma a generar un contacto entonces se trata bajo mi perspectiva si, yo coincido completamente contigo o sea ese dar también tiene mucho que ver con ser el experto en lo que está demostrando en lo que está vendiendo y como y como se da eso entregando este contenido de gran valor gratis a la comunidad o sea yo creo que de eso se trata y la gente valora eso y finalmente confía en ti o sea como súper lineal en ese sentido absolutamente y que la gente no se ponga como excusa el nicho en el cual están trabajando porque hay diferentes nichos hay diferentes comunidades algunas comunidades son más amplias que otras pero hay nicho en el ámbito no sé del maquillaje hay nicho en el ámbito de la pesca hay nicho en el ámbito del tenis uno puede generar contenido en diferentes en diferentes claro en todo e intentar hacerlo intentar monetizar de algunas formas pero al principio todo es gratis o sea todo se recibe muy poco al principio pero un trabajo constante a través de los años se va a traducir en un retorno posterior porque la gente se va a dar cuenta que tú estás siendo sincero que tú manejas los temas que tú estás entregando valor y te lo retribuyen con cariño te lo retribuyen con ventas te lo retribuyen con su aprecio sí y qué interesante eso y por otro lado yo siempre considero que hay dos maneras como de comenzar negocios o sea está directamente como partir con la tienda y junto con la tienda partes con el contenido pero hay otra que lo he visto mucho y que también yo creo que tiene un impacto gigante es partir con el contenido que el contenido te construye la comunidad y cuando ya tienes una comunidad grande abres tu tienda o no necesariamente tiene que ser abrir tu tienda pero cuando ya tienes una comunidad grande empieza a monetizar de distintas maneras que quizás nunca te lo imaginaste porque probablemente empezaste a hablar de temas que a ti te apasionan y que lo y lo hablaste con autoridad digamos tu comunidad o sea la audiencia valoró ese contenido y de pronto terminas siendo el experto en el tema y hay un ejemplo que que me encanta a mí que no sé si tú conocí Arc Daily esta plataforma de arquitectura una plataforma de arquitectura que la partieron dos arquitectos chilenos y terminó siendo la la plataforma de arquitectura más grande del mundo o sea con creo que en Instagram tiene 8 millones de señores creo que lo hagan de vender en no sé 30 millones de dólares la empresa o sea terminó siendo una empresa súper grande a partir de un blog que ellos crearon ¿está bien? invitaban como arquitectos a a a publicar como lo que hacían en este blog ¿cachai? y que llegaba a crecer tanto que al final se terminó terminó transformándose en un negocio gigante o sea eso que también yo me encuentro súper potente o sea hoy día perfectamente tú o sea uno puede tener su pega y en los tiempos libres en las noches compartir un blog compartir una cuenta de Instagram de algo que te gusta y hacerlo así todos los días de manera constante si te vas a emitir el tema si estudias y tratas de hacer lo que haces mejor puede que después de un par de años o de meses te permita como renunciar a tu juego para dedicarte a eso completamente claro hay múltiples caminos para para llegar a ahí a los objetivos como tú dices hay mucha gente que parte en YouTube comunicando y termina haciendo grandes negocios y vemos hay muchos nombres hay un gringo no sé si te suena Casey Neistat no 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 voy a buscar después búscalo es su contenido a alucinar es un tipo que partido de la nada tiene una historia así súper potente en la quiebra así lavando platos y terminó generando contenido en YouTube y después hizo un emprendimiento incluso y tiene una fortuna de unos 10 millones de dólares o más y el tipo simplemente a base de contenido creativo de valor también que las comunidades querían ver generó su canal y luego empezó a caer todo lo que es la monetización de lo que hace y obviamente sus videos como él tiene más de 10 millones de personas en YouTube entonces también por visualización gana bastante yo creo que también hay dos cosas importantes que hablar que por un lado nunca es tarde o sea nunca es tarde para empezar a hacer algo entonces yo también he escuchado muchas veces no es que la ola del Instagram ya pasó no es que la ola de YouTube ya pasó como que siempre ponen excusas como que ya pasó la oportunidad pero siempre uno o sea si uno tiene una buena idea y lo ejecuta bien ¿cachai? y constante y perseverante y le metí y realmente agregas valor en eso podés desarrollar podés tener una cuenta de Instagram con cientos de miles de seguidores podés tener un canal de YouTube con cientos de miles de seguidores o sea no hay excusa no hay excusa como para decir no es que era hace dos años era hace cinco años siempre se puede siempre se puede es que hay que fijarse de dónde viene dónde vienen esas palabras seguramente quien te dice YouTube ya pasó Instagram ya pasó en su vida ha generado contenido en su vida ha tenido una página que realmente haya sido exitosa entonces uno tiene que poner ojo a las voces que lo están rodeando siempre uno se encuentra con no esto imagínate en nuestro sector muchas personas me dijeron no no te dedique a esto va a ser súper complicado me va a tirar tu carrera por la borda pero son personas que nunca lo intentaron también entonces uno es el que se tiene que arriesgar si tú te quieres arriesgar a crear contenido en Instagram ve y dale inténtalo y si es que tampoco tienes la comunidad súper grande vas a aprender muchísimo y seguramente después te va a servir para crear contenido en TikTok y quizás en TikTok la vas a romper y así o si estás en Facebook después te metiste a LinkedIn que es una plataforma muy similar a Facebook y son aprendizajes entonces no hay excusa la verdad si es que a ti te gusta algo realmente puedes hacer de de eso tu tu profesión tu vida y no estamos hablando que necesariamente todos quienes emprenden van a ser multimillonarios porque también hay un mal concepto del tema emprendedor que también se ha generado un poco una moda y que todos creen que porque van a emprender van a tener la gran multinacional o van a ser Apple o van a ser Microsoft pero hay muchos emprendedores que son súper exitosos y que quizás ganan al mes cinco palos cinco millones de pesos y con eso viven súper bien no necesariamente son ricos millonarios pero quizás con eso les basta para vivir en forma independiente para no tener que estar recibiendo órdenes de otras personas para vivir su pasión al final de eso trata trata de vivir haciendo lo que te gusta porque no es la idea realmente meterte un trabajo y que no te guste y tener que levantarte todas las mañanas para ir a hacer tu trabajo a mí me pasó en los meses que tuve que tuve mi primera experiencia realmente no me gustaba y veía que iba a ser un número más y si me quedaba ahí después iba a ser un viejo gordo pelado y que pasó ahí toda su vida sin realmente arriesgarse entonces hay que arriesgarse solamente tenemos una vida entonces no va a pasar tu vida en un empleo que realmente no te gusta porque tu empleo pasa en la mayor cantidad de horas del día si o no si bueno y yo te contaba el otro día también este gran libro era una idea que yo tenía hace muchos años y siempre tenía como la excusa para no hacerla y llegó marzo de este año justo antes la pandemia como un par de semanas antes y ya me lanzo como que no lo vencé más contacté al primer emprendedor que lo venía haciendo hace un rato y mi amiga lo conocía hasta el día hoy seguíamos hablando todos los días se ha vuelto un amigo y así partí o sea partí con ese video al principio mil errores cachai había un montón de cosas que por mejorar que las fui mejorando con el tiempo y al día de hoy no sé han pasado cinco o seis meses cinco meses el canal está creciendo cada día llegan suscriptores nuevos entonces eso por un lado de lo que hablamos antes de verdad no hay excusa como decir la oportunidad de YouTube como ya pasó y de que hay que atreverse porque esto lo podría haber empezado un año antes dos años antes quizás hoy día tendría no sé cien mil seguidores cincuenta mil seguidores o quizás no quizás lo mismo está igual pero el tema es intentarlo y lo otro también que importante o sea los primeros videos que yo hacía yo no salía hablando los videos porque me daba como vergüenza me daba plancha pensaba que lo hacía mal como puros miedos que no tenían quizás ningún fundamento puras inseguridades puras inseguridades que yo mismo me había puesto entonces al principio cuando yo entrevistaba a los emprendedores yo iba con mi cámara ponía la cámara y yo desaparecía ahí porque yo no aparecía en el video en ninguna parte y después cuando vino la pandemia las cuarentenas todo eso pasaron como dos semanas que no hice nada ¿cachai? hasta acá llegué como que alcancé a subir cinco videos y ahí llegué y ahí dije no tengo que seguir con esto porque ya había visto que había cierta reacción positiva y dije ya zoom y ahí me obligué la verdad a también mostrarme a aparecer hablando los videos a hacer esta introducción donde también me muestro y la verdad que también ha sido un experimento interesante como de saber que realmente podía hacer esto y también ver las mejoras que han habido en todos estos meses entonces yo creo que en ese sentido hay un crecimiento personal que eso ya es un logro o sea independiente que mañana tenga 100 mil seguidores o no o siga en lo que estoy ahora yo ya doy por logrado lo que se ha hecho ¿cachai? imagínate cuánto ha ganado en tu desarrollo personal en tu personalidad apertura abrirte ahí en las pantallas no es fácil entonces ya es un gran logro me insto a toda la gente que se atreva y que lo intente no cuesta nada tomar una cámara grabar historias todos los días y así al principio sales muy mal yo te cuento las primeras historias que grababa las grababa no sé 8 veces por inseguridades y ahora grabo una y ya subo y estoy constantemente mucho 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 muy presente en YouTube lo mismo los primeros videos me costaron muchísimo me daba mucho estrés poder grabarlo y cada vez me sale más fluido la edición al principio era paupérrima y ahora bueno ahora también tenemos un equipo que colabora con todo esto pero ha mejorado muchísimo la forma en que tú manejas una cámara por ejemplo cuando haces videos también va mejorando mucho porque son aprendizajes que uno va desarrollando uno sin ser conocedor de cámara de audiovisual va aprendiendo va tomando la cámara va tomando los controles se va dando cuenta cómo utilizarla en manual y le va sacando más provecho y pasa en todas las redes sociales que tus primeras publicaciones son muy feas las nuestras al principio eran muy feas y ahora están súper bonitas realmente y están entregando un contenido mucho mejor explicado trabajamos lo que es copywriting para que lo que se lea genere un impacto para que la gente lo entienda de buena forma y todo es un aprendizaje la comunicación es súper súper importante a mí me motiva muchísimo quiero desarrollarlo en algún momento quiero realmente ser un experto en el tema porque comunicar es una herramienta muy muy importante para conectar con tu audiencia con tu gente totalmente y para construir tu marca al final si al final todo esto se trata de marca lo que va a quedar al final es el posicionamiento de lo que tú hagas como marca y aparte estamos viendo un mundo digital que cada vez es más relevante o sea con la pandemia ya se mostró que el e-commerce es más importante que nunca se superaron como todos esos miedos de que mucha gente tenía de poner su tarjeta de crédito para comprar en un e-commerce ese tipo de cosas y entonces el mundo claramente va en esa dirección entonces yo creo que es muy importante que uno vaya educándose no necesariamente si no tenía un Instagram tenía que hacerte un Instagram pero empezar a educarse y empezar a entender este mundo porque porque te abren muchas oportunidades o sea hoy día tú puedes tener un negocio solamente con un teléfono solamente con un teléfono e Instagram tener un negocio ¿verdad? no necesitas ni siquiera una tienda online ni siquiera necesitas un diseñador con tu Instagram o empezar a vender tus productos con WhatsApp te comunicas con tus clientes y con tu teléfono te grabas videos y sacas fotos de tus productos y generas contenido o sea es así de simple partir hoy día nunca fue tan fácil que es lo que tenemos que darnos cuenta aprovechar porque como te digo estas plataformas son gratuitas entonces están ahí y es cosa de meterse aprender y las cosas después van a ir evolucionando y después no vas a estar solamente en Instagram sino que vas a estar en TikTok vas a estar en las diferentes plataformas y vas a ir ahí vendiendo más y haciendo lo que te gusta pero realmente es muy sencillo hay que pensar las cosas y tirarse a la piscina como se dice sino el que no cruza el que no se atreve no cruza el río como dice el dicho entonces hay que hacerlo el otro día tú me decías que un personaje que te ha inspirado a ti es Gary V ¿cierto? así como Gary V ¿quién más te ha como inspirado o algún libro que hayáis leído? algún video en YouTube que hayáis visto ¿hay algo así que que queráis como recomendarle a la gente que esté viendo este video? Sí, mira hay lo que pasa que el tema del emprendimiento en Estados Unidos lleva años de de delantera que nosotros entonces hay muchos emprendedores que también comunican sus procesos sus aprendizajes y hay varios por mencionarte algunos Tom Vileyo es un emprendedor que fundó una marca de de ¿Es esta partida energética o no? barritas energéticas pues se llama tiene un programa muy muy interesante donde entrevista a gente bacán que se llama Impact Theory es muy bueno y él también en sus redes sociales comenta también todos sus procesos Casey Nesta también para las personas que quieren crear contenido digital son como referentes que uno toma para luego empezar a ejecutar sus propios procesos Peter McKinnon que es otra persona que sabe mucho en el ámbito de de video Gary Veeb absolutamente otro referente yo creo que los mejores profesores están acá ni siquiera ni siquiera la universidad porque la universidad tus profesores vienen y te enseñan teoría y en su puta vida han han hecho una empresa muchas veces algunas veces teoría que hace 20 30 años y que hoy día vivimos en un mundo totalmente diferente absolutamente y en internet hay mucha gente que está ahí educándote entregándote contenido de valor que realmente te puede servir yo mayoritariamente el contenido que consumo en internet es relacionado a emprendimiento Anthony Robbins no sé Neil Patel un poco más como especializado en temas de lo que es ya el manejo de la web en el ámbito del contenido los que los que mencioné no sé son los que se me ocurren en este momento pero de verdad que cuando uno se va metiendo en uno ya después se le van abriendo lo otro y va conociendo toda la gente que está que está metida en esto yo lo que hice de hecho hace ya un buen tiempo yo te diría más de dos años en mi cuenta de Instagram personal dejé de seguir un montón de gente que en verdad no sé por qué seguía y empecé a seguir a todos estos gallos secos del marketing entonces hoy día no sé debo seguir mil personas quizá un poquito más pero son puros gallos como relacionados con marketing con cosas de motivación con negocio también obviamente está mi familia como los amigos más cercanos pero porque me pasaba mucho que claro uno se mete en Instagram y te caes viendo como la foto del perro como el plato de comida como el restaurante como la vacación de alguien que quizá ni siquiera conocí y puedes perder momentos valiosos del día está bien hacerlo de vez en cuando obviamente si uno también tiene que distraerse y relajar la mente pero pero yo preferí como por lo menos que el gran porcentaje de las cosas que se me iban a presentar como en el feed de Instagram que fueran realmente cosas que me pudieran servir eso me parece súper importante y sobre todo para la gente que está empezando muchos de nosotros no tenemos los amigos que emprenden y que tienen las tremendas experiencias pero esos amigos en verdad están ahí en las redes sociales creando contenido y quizá están en otros países pero están compartiendo sus experiencias entonces rodéate digitalmente de aquellas personas que te aportan de aquellas personas que te dan ideas de aquellas personas que te dan la pauta para tú ejecutar tus estrategias comerciales estrategias de marketing estrategias de contenido entonces súper buena recomendación la que o tu experiencia que comentaste de empezar a seguir a gente que realmente te aporte algo de valor más que simplemente sea entretención pero igual hay que poner en el contexto de que hay simplemente gente que que quiere consumir contenido por entretención en las redes sociales y otro tipo de personas que quiere aprender un poco más porque también le interesa y porque quizá está desarrollando negocio en esto como quizás tú y yo y la gente que está viendo este canal que es el nicho que hay gente que quiere aprender realmente a ejecutar su negocio entonces a todas esas personas vayan y empiecen a seguir a referentes de estos temas acá en Chile también hay gente que se maneja hasta Oscar de Green hay varios emprendedores que que le ponen bueno y que comparten también parte de sus experiencias de su conocimiento sí al final yo creo que es un poco de exploración como porque información hay un montón entonces uno tiene que un poco definir qué es lo que necesita aprender cuál es el estilo que más le gusta y a partir de eso cómo seleccionar de repente como un par de fuentes y meterse a fondo con eso porque también uno o sea también es importante el foco porque si uno como dispara para todos lados probablemente como que se va a terminar como frustrando porque claro información o cosas para aprender hay infinitas pero es muy importante también como elegir realmente unas cuantas y darle con todo eso eso se basa también en tus intereses está bien que tú explores entre un mundo de gente que está compartiendo información pero si a ti te interesa más lo que es el marketing vas a ir consumiendo más contenido de marketing y al ir dándole likes a eso la red social te lo va a ir mostrando más entonces uno va después como dándose cuenta de cuáles son sus intereses y de qué cosas quiere desarrollar más en la empresa en mi caso esto es el tema comunicacional todo el tema de la creación de contenido lo que más quiero hacer yo el área comercial ya me gustaría ojalá en algún momento dejarla a otras personas o el área incluso de edición ya tenemos una persona que trabaja con nosotros en eso entonces ahí uno va viendo cuáles son sus intereses y al final cuando uno va a avanzar más en su emprendimiento es cuando uno haga aquellas cosas que más le apasiona hacer obviamente al principio uno es multitarea y tiene que hacer todo de todo de todo pero también te sirve para irte dando cuenta de qué cosas te gustan más y al final cuando termines haciendo aquella cosa que te gusta más va a ser súper bueno y te va a caracterizar por eso y va a brillar yo creo en eso si lo haces con pasión si te interesa tremendo oye y relacionado al copywriting ¿hay alguna recomendación que nos podáis dar? porque es un gran tema ese sencillez creo que es súper importante muchas veces pecamos pecamos personalmente en escribir las cosas un poco complicadas técnicas a la gente no no le gusta leer algo aunque sea educativo informativo que sea demasiado técnico entonces desarrollar un lenguaje que sea sencillo de digerir y que se adapte también a tu comunidad títulos impactantes siempre como una regla títulos cortos es impactante también algo que es importante y lo otro es practicar practicar porque mientras más escribes más das tu copywriting mientras más videos haces más mejoras tus habilidades para comunicar entonces básicamente escucha eso imagínate nosotros estamos constantemente leyendo artículos científicos y cosas y necesitamos desarrollar un lenguaje que sea fácil de entender y que sea resumido porque tampoco en Instagram te va a poner textos demasiado demasiado elevados porque imagínate están compitiendo con la atención de un montón de otras marcas que están constantemente pasando en el feed pasando en el feed entonces necesitas un texto llamativo o sea un título llamativo y un texto que sintetice todo en forma sencilla y digerible sí y lo otro también que es un ejercicio que empecé a hacer es seguir también marcas que no necesariamente tienen que ser chilenas pero pueden ser chilenas o de cualquier parte del mundo y ver qué es lo que hacen y eso está todo a la vista o sea hay muchas cosas que que uno simplemente puede como aprender viendo qué es lo que están o sea estudiando realmente qué es lo que están haciendo los otros bien y tratar de ponerle el como el estilo propio y eso cualquiera lo puede hacer también absolutamente absolutamente ver tus tus marcas de referencia tus comunicadores de referencia y tomar lo mejor de ellos y combinarlo con lo tuyo y todo es aprendizaje si en el ámbito del emprendimiento toda la gente que nos está escuchando tanto el emprendedor que ya genera millones de dólares como quien genera está recién generando algunas lucas sabe que o va a saber que todo al final se trata de aprendizaje constante en las diferentes áreas oye muy buena conversa Noé estuvo muy interesante la gracia por compartir tu experiencia como ha sido tu proceso de emprendedor yo creo que acá se rescatan muchos consejos y también mucha motivación y nada como último consejo yo creo que que la gente tiene que lanzarse no va de repente como sobrepensar las cosas de repente no es tan bueno a veces un buen consejo es tirarse no va un poco la piscina tomarse estos riesgos y no hay mucho que perder la verdad Absolutamente concuerdo contigo y aparte agregaría intentar no escuchar mucho las voces externas porque sobre todo si estudiaste por ejemplo una carrera universitaria tu familia va a querer que te dediques a lo que estudiaste entonces intenta seguir lo que lo que te apasiona intenta desarrollar una mente porque el tema del emprendimiento también es harto de mentalidad uno tiene que ser paciente es un súper consejo para la gente ser paciente porque las cosas tardan en llegar va a tardar en hacerte conocido va a tardar en generar tu venta va a tardar en afirmarte entonces ser súper paciente intentar dejar la ansiedad un poco de lado que a veces a muchos no ha tocado a mí personalmente y también tampoco matarte porque al principio uno se mata y le genera cosas que también pueden ser negativas personalmente hubo un tiempo en que pasaba demasiado demasiado pegado porque de partida todo lo que yo hago es principalmente mi computador entonces no me tomaba tiempo de descanso no estiraba y ahora tengo que elongar constantemente para que los dolores de hombro no me afecten demasiado en mi vida porque al final termina pasando la cuenta si es que uno se quiere matar a la primera y quiere que todo salga rápido entonces también preocuparse de su estado físico y estado mental sobre todo si es que trabajamos desde casa es importante que y bueno ahora toda la gente en pandemia está trabajando desde casa ¿sí o no? entonces hay que cuidar también el estado de salud porque si nuestro cuerpo está bien nuestra mente va a estar más preparada a todos los desafíos que tenemos por delante yo te agradezco muchísimo la entrevista estuvo súper interesante el otro día tuvimos una conversación también súper interesante compartimos varios temas el tema de YouTube es algo que a mí me apasiona que aprovecho de invitar a la gente a que nos visite House of We nos encuentra y ojalá que surjan nuevas oportunidades y ojalá que también esta entrevista sirva al menos a una o dos personas ahí que esté escuchándonos viéndonos para que también se trine a la piscina y lo hagan de la mejor forma posible eso excelente gracias Noé las gracias a ti noé 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 no no